Queremos extenderle una invitación a todas las ciudadanas y ciudadanos de Bogotá que por alguna situación hayan cometido una infracción y tengan que hacer la salida de patios de su vehículo, que pueden hacerlo de manera virtual a través de la página de la ventanilla única de servicios www.ventanillamovilidad.com.co A través de la página pueden revisar todas las posibilidades y todas las infracciones que pueden adelantar este trámite de manera completamente virtual. Cerca del 40% de las salidas de patios que tenemos se pueden adelantar de esta manera. Es muy sencillo, revise las condiciones, cargue los documentos y puede adelantar este trámite ahorrando tiempo sin necesidad de ir a un punto de servicio.